fallo el omni chicos, ahi lo tienen, mira, prendido fuego nooo, fue ese humo prendido fuego el omni pero yo lo digo, esto es humo de verdad, el omni el omni se prendió fuego no sabemos si estaba perdiendo aceite si estaba flojo de carburador no sabemos si tuviste alguna perdida de... esta descansando en la nave se descapó la nave no es la primera vez que se rompe un dron, eh no es la primera vez que se rompe un dron no es un dron eso pero que va a ser un dron la 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 que lo manejaba? monguito de la pelicula de Olmedo y Porcel no, no, sabe que lo manejaba? quien? el divu respondió a las criticas por las burlas a Mbappé después de la final en una entrevista con Franz Fútbol recordemos que después de la final en el vestuario hubo canticos contra Mbappé y divu dijo lo siguiente lo del vestuario es cosa del vestuario y nunca debió salir de ahí cuando Francia nos ganó en 2018 recuerdo que hubo cánticos sobre Messi igual si un equipo le gana a Brasil cantarán contra Neymar no hay nada personal contra Mbappé lo respeto enormemente si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cranes para que se calle la boca lo que le hinche la bola minutos después de ganar la final en donde se dio esta foto y dijo a Mbappé le dije que fue un placer jugar contra él y que casi gana ese partido solo tiene un talento inmenso cuando Messi pare estoy seguro de que Kylian ganará muchos balones de oro el libro respondió las críticas por la burla aquí están mis nenas ¿tus qué? ella es Yil ella es Amy ella es yo, Razz Brianna ¿saben por qué se llama Brianna, no? no es una larga historia Jessica Elka Daniela Jenny el que grabó este video está troleando, ¿no? fue una almohada, no? Nayeli Teresa ella es mi hermosa Teresa creo que sea un troleo creo que no sea la verdad eso es una imagen de una almohada, eh los que nacieron en 2010 ya tienen 23 años nada mentira, solo dije eso porque lo vi en tuit pero hey, es verdad es decir, no tiene 23 años pero me doy cuenta que ya son adolescentes si de por sí me sentía viejo por tener 18 imagínate saber que la gente que nació mientras tú veías videos de las 100 transformaciones de Goku ya está estudiando la secundaria boludo además pensar que hay gente de mi misma edad triunfando en la vida más que yo me hace sentir inútil este wey tiene mi edad jugó un mundial y tiene de simpa a la princesa de España no me jodas no sé, pero récenme cuando vea Cartoon Network llegando de la escuela los que nacieron en 2010 ya tienen 23 años nada mentira, solo dije eso porque lo vi en un tweet pero hey, es verdad es decir, no tiene 23 años pero me doy cuenta que ya son adolescentes si de por sí me sentía viejo por tener 18 imagínate saber que la gente que... mi hermanita nació como en 2008, 2009 y ya está bastante alta, eh está... está en misma altura yo soy más alto de la familia, eh así que... huelen los años boludo laografía entre otros pues ya tengo que disponibilidad que es muy curioso que es muy curioso pero no hay nadie parelo muy curiosamente No soy de verdad o falso, pero... El anime se burla del peso ¡Ay, no me jodas del peso! ¡Qué tío! En Japón, en el anime, se burlen del peso argentino De hecho, como veíamos recién Daban a entender que lo peor que te puede pasar Cuando alguien vuelve de un viaje argentino No sé, después de que las rupias en India Serán más evaludadas... Que te sobras de un peso porque no sirve de nada Ah, no sé, igual no sé Es una burla internacional, nos han dejado vergüenza Los políticos de turno en todo el planeta No, a cualquier político de cualquier año nos dejó en su ridicule No a este gobierno, el anterior y el anterior ¿Y qué te picasen cuando ves a una burla? Tipo... Para, hablemos de valores, hablemos de personalidad ¿Qué buscas en una... una chica? Que tenga así el culo Nada, mentira, mentira Eh... Pasado Ahí sí, a la mina, los primeros que te ven es en el paquete O dejarte joder ¡Macho! ¿Cómo está el agua? Como la pica del Messi ¡En serio! ¡Me tira de cola! ¡No! ¡Y yo de boca! ¡Vale! ¡Una ya! ¡No! ¡Macho! ¿Cómo está el agua? Como la pica del Messi ¡En serio! ¡Me tira de cola! ¡Y yo de boca! ¡Ay! ¡Ay, Dios puta! ¡No! Ni idea si ve esto, Messi, eh! Tranquilo Sé que a veces es complicado que alguien puede entender tu afición por aquello que comúnmente llaman juguetes Pero sabemos que para ti son mucho más Es tu colección La figura que por tanto tiempo buscaste El regalo que siempre quisiste y ahora es tuyo Si bien siempre existirán comentarios negativos Recuerda que ellos jamás sentirán esa emoción de abrir una figura y volver a sentirse niños de nuevo Así que si te sientes orgulloso de ser coleccionista ¡Usa este audio! Esos juguetes, eh! ¡Qué malo, no! ¡Eh! ¡Ya! ¡Está bien! Tendré tu estantería de muñecas ¡Qué malo, no! ¡Ok! ¡Bueno! Es tuyo hacer lo que te plaza, ¿no? No, pero si esta cara, esa figura Se ve bien la figura Pero yo solamente Una... Una vidriera maravilla ¿Para qué compraría un...? Ah, ya no No, Juan no, para qué Pero... Quiero que sea lo último que compraría Porque me hace falta más cosas Y ya tener un mejor equipo para grabar y todo eso Eso es lo que más anhelo, ¿no? Especialmente tener otra compu nueva Un buen celular y todo eso Es cosas más eléctricas que yo, ¿no? Un verazgo Y es... Vale Ay, Sr통le El perro, ese... El pie que estera dentro de un perro... ah pero guau la rubia no esta mal eh pero hey ¿estas bien? che Marcelo llamo a un doctor boludo